Eso está demasiado duro compadre Bueno, si tienes copyright ya tu sabes Y Michael con tu video Con tu video se viene esta colaboración 7-0, le metemos 7-0 A tías de cuadra, le hacemos pila de agujero 7-0, le metemos 7-0 A tías de cuadra, le hacemos pila de agujero Nosotros reventamos cacos, ustedes revientan chalecos No me resten los pvp, somos los mejores en esto Me quitaron el mp40 y tengo la dos tiro Si tu me ganas este pvp de una me retiro Tengo sensibilidad, ese es mi mentalidad Y si te subo la mira yo te mando más pa' allá Te compro tu chaleco pero no te pongas fresco El respeto de ti lo merezco Sabes que yo soy tu papá Llegaron los que saben de esto Bájale esa movie que aquí no somos novato En México tan claro de mi todos los vatos 7-0, le metemos 7-0 A tías de cuadra, le hacemos pila de agujero 7-0, le metemos 7-0 A tías de cuadra, le hacemos pila de agujero Por la para y no saques tu cabezón Tengo las dos balas que te mandan por otra dimensión Ando con tenino, parecen atención Antes de front ya tienes que quitarme el cinturón AK-47 con el pro de dragón O si no le escalco la mordida del tiburón Soy el canelilla, el que le mete sazón Soy la para de Free Fire y el mejor de la región Ando con LRB, la para del Real G Canelilla con la gente dura de este país Tienen que mencionarnos cuando se habla de free Te metemos 7-0 pa' que te vayas feliz Hay que hablar conmigo si se necesitan bajas Se aparecen cuatro, esos cuatro se vuelen cajas Nada más con la recorta de este loquito de la maja ¿Dónde está el locante? El que le voy a quitar la faja 7-0, 7-0 De un solo copetazo tu vida se mete a cero El caco level 2 te lo llenamos de agujero En el clan de los roguayles somos todos estos ruseros 7-0, 7-0 De un solo copetazo tu vida se mete a cero El caco level 2 te lo llenamos de agujeros En el clan de los roguayles somos todos estos ruseros Bájale esa movie que aquí no somos novato En México tan claro de mí todos los patos El chamaquito que en Free Fire la tiene Me están comparando con M8N Aquí no somos botas, aquí somos turpene Y si quieres frontear aquí sobran billetes de cienes A mí me acusan de macro Pero no sé lo que es eso Mejor lo aprendí a subir, mira Tú solo revientas chaleco Te meto 7-0, escopeta yo te entierro Si te pasa conmigo la vida te la dejo en cero Tengo el saco, ahora primero todo pasa yo no prego Aquí somos legendarios, estamos desde que empezó el juego No te pongas tóxico porque yo te hago emotes Yo te meto headshot y tu da todo pecho 7-0, le metemos 7-0, ey A ti y a tu coro entero Y hacemos pilas de agujeros Y le metemos 7-0 Y hacemos pilas de agujeros F.M. on the track Que se mopila de agujero, muere de primero.